¡Válgame la chingada! Empezando el año y ya elevaron el precio de la gasolina. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros dicen que ya elevaron el 5% del precio de la gasolina magna. Aristegui dice que no es el 5, sino el 6.9. Eso lo están diciendo las asociaciones de gasolineros. Luego también viene otro aumento de la tortilla a 3 pesos. La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas dicen que van a elevar a 3 pesos. También lo dice la jornada, porque aquí una vieja ya vende al kilo a 16. Entonces, casi a 20 pesos va a estar el chingado kilo. Fíjense nomás hasta dónde estamos llegando con el PRI y el PAN, con estas reformas, con estos gobiernos culeros, corruptos, chingando a los más pobres, a la clase media. Mientras en Venezuela, Nicolás Maduro da la bienvenida del 2018 con aumento salarial del 40% a todos los trabajadores. Y acá le dan protección al cerdo capitalista y están chingando cada vez más a todos los mexicanos. También quiero recordarles que ayer, primero de enero de 1959, se cumple otro aniversario de la Revolución Cubana. Una de las más grandes luchas en la historia mundial, donde el camarada Fidel, ahí lo ven, derrota a la burguesía, derrota a los banqueros, derrota al poder político y empresarial, socializa los medios de producción, es propia, no le da miedo. Ahora tú, como eres mediocre, te conformas con políticos que cobren impuestos nomás a los empresarios y ya se creen unos chingonazos. Este camarada Fidel hizo una revolución socialista. Ahora, beneficios de la educación, salud, deporte, una sociedad sin clases, ahí lo vemos, donde Raúl Fidel y el Che Guevara están caminando y haciendo unas marchas chingonas con su pueblo. Luego también vimos que Cuba alcanza en el 2017 la tasa de mortalidad infantil más baja en su historia, mientras en nuestro país la salud es mediocre y se mueren personas porque niegan atención embarazada en dos hospitales, dice Excelsior. Así que si tú eres un déspota que odia la Revolución Cubana y eres mexicano, no, pues estás muy pendejo porque aquí se mueren las personas por falta de atención médica, mientras en Cuba eso no pasa, son potencia en salud. También Elguera hace una caricatura sobre el miado y el videgaray, sobre delincuentes electorales que ya están preparando el fraude para la presidencia, ahí los ves a los dos pinches viejos, y el miado y el videgaray son amigos desde hace mucho, eh, mira, ahí les pongo la foto para que vean que son camaradas y ahora hacen pactos mafiosos, tienen el poder político y quieren seguir gobernando y continuando con este modelo neoliberal. A pesar de que te están aumentando la gasolina, el gas, los alimentos, todo, falta que prefieras al miado todavía, eh, porque este pinche viejo es el causante de todas estas reformas y pactos contra los trabajadores y están haciendo leyes de militarización, como la Ley de Seguridad Interior, donde hay protestas por todos lados para proteger con los militares un fraude electoral y a la burguesía que sigue controlando nuestro país. Por eso la gran pregunta que yo le hago al José Antonio Miado, si se la juega tan chingón que ya fue secretario en dos administraciones de Hacienda, luego ya tuvo secretarías como la de Exteriores, Desarrollo Social, que es clave, la de Energía, ¿por qué ahora que es candidato dice que va a ser potencia en nuestro país? El país que cuando estuvo ya de palero en Fobaproas, con Ernesto Cedillo, con Foz, con Calderón y Peña Nieto, no logró esos avances y no estamos hablando de secretarías, la AISA ahí estuvo en Hacienda, Desarrollo Social, Energía, Exteriores, y es cuando el país ha caído en devaluaciones, pobreza, miseria, aumentos de impuestos y él lo ha hecho, el José Antonio Miado, porque es cómplice el viejo, ahí lo vemos con Calderón y también estuvo con Peña Nieto, el pinche viejo, entonces ni un voto al PRI porque son los cómplices de esta violencia, de esta salud que no atiende a las personas porque se están robando el dinero, se están robando el dinero del petróleo mexicano, está entregado con concesiones mineras a todos los mafiosos del Grupo México y otros grandes oligarcas y este fue, es uno de los principales autores intelectuales de nuestra miseria en nuestro país, ni un voto a José Antonio Miado, ese pinche miado lo debe de repudiar, a chingar a su madre, un saludo camaradas.